Las fiestas de la sementera 2013 comenzarán este fin de semana en Torrijos, aunque el verdadero pistoletazo de salida será el miércoles 25 de septiembre con el pregón a cargo de la pintora Pilar Torrijos López y con la coronación de reinas y damas. A partir de ese momento los actos se perfilan para entretener a todos los públicos. El jueves los adolescentes prepararán sus mejores gritos para recibir a los tan demandados Aurín y luego continuará un festival de DJs torrijeños, también las cañas y como no, el viernes Torrijos dará la bienvenida a una paella gigante. El viernes en sí es el día de la paella. Sabéis que hacemos una paella de una vez para 4.000 personas que luego tenemos que transportar hasta la Plaza de España y servirla. Yo creo que hay pocos pueblos en España que hagan de una vez, no en varias paelleras, sino en una sola paellera, una paella de 4.000 raciones. Unas fiestas para saborear en tres ambientes, el de la Plaza de España, el de la Plaza de las Palmeras y el recinto Maesa, todos ellos con actividades para todos los públicos. Además, este 2013 trae más novedades. Pero el matiz de este año es que dentro de esa gran fiesta que se hace durante el día, que todo el mundo lo pasa fenomenal con las cañas, bailando con la disco móvil, pues vamos a introducir dos fiestas temáticas, el viernes y el sábado en la Plaza de las Palmeras. La fiesta indie rock, de música indie rock, y el sábado, esto es el viernes, y el sábado la fiesta música años de los 80. Para un público, pues, un poco más madurito, más mayor, no sé cómo decirlo. Los niños también tendrán su momento con talleres de jumping clay, teatro infantil, paseos en bici, y los toros también pondrán el broche de oro a estas fiestas de la sementera 2013, con actos desde el 21 de septiembre hasta el 30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!